Buenas noches, el Ceuta se la juega este domingo. Después de desaprovechar todas las oportunidades previas para sellar matemáticamente su presencia en el playoff de ascenso, los blancos están obligados a vencer al cacereño en la última jornada si quieren clasificarse sin depender de posibles pinchazos de Coria o de San Roque de Lepe. La agrupación deportiva Ceuta se juega este próximo domingo a las 12 del mediodía su presencia en el playoff de ascenso a la Primera División Real Federación Española de Fútbol. Si los blancos se imponen al cacereño en el Murube, conservarán el cuarto puesto que ostentan en la actualidad sin depender de posibles tropiezos de sus más inmediatos perseguidores, el Club Deportivo Coria y el Club Deportivo San Roque de Lepe. Tras la penúltima jornada, los blancos son cuartos con 51 puntos, seguidos por el Coria con 50 y el San Roque de Lepe con 49. En la última jornada, el Ceuta recibe al cacereño, que se juega en el Murube, mantener la segunda posición que aún puede arrebatarle el tercero, el Mérida. A los cacereños no les vale el empate, ya que tienen el golaveraje particular igualado con los emeritenses, pero estos lo superan en el golaveraje general por siete tantos. El Coria recibe en la jornada final al mensajero, que llega al partido descendido tras caer el pasado domingo en casa ante el Cádiz B. Y el San Roque de Lepe rinde visita al Jerez Deportivo Fútbol Club, que se quedaba sin opciones de meterse en el playoff tras la última derrota en el feudo de la Antequera. Así las cosas, el Ceuta tendrá que salir a ganar su partido para sellar su clasificación sin depender de lo que pase en el campo de los caurienses y en el Chapín jerezano. En caso de acabar empatado a puntos con alguno de sus rivales, el Ceuta le tiene ganado el golaveraje particular al Coria, y lo tiene empatado con el San Roque de Lepe, pero supera a los leperos en el golaveraje general por un solo tanto. Si el Ceuta empatase con el cacereño y el San Roque ganara al Jerez por un gol de diferencia, Ceutíes y leperos terminarían empatados a 52 puntos, pero quedarían por delante los blancos por haber marcado más goles durante la temporada. Eso sí, como el San Roque ganase por más de un gol en Jerez, al Ceuta ya no le valdría el empate, puesto que los de Lepe acabarían con mejor diferencia general. En definitiva, dependiendo del desenlace de la jornada, las combinaciones son las siguientes. Si el Ceuta gana, se clasifica para el playoff de ascenso como cuarto, hagan lo que hagan Coria y San Roque de Lepe. Si el Ceuta empata, se clasifica para el playoff de ascenso como cuarto o quinto, si el Coria no gana y o el San Roque de Lepe tampoco gana o no lo hace por más de un gol de diferencia. Y si el Ceuta pierde, se clasifica para el playoff de ascenso como cuarto o quinto, si el Coria no gana y o el San Roque de Lepe tampoco gana. El Ceuta espera un gran ambiente en la grada del Murube en ese decisivo partido el domingo ante el Cacereño y este lunes anunciaba que la entrada de gol será gratis. Los blancos, como les hemos explicado, necesitan ganar para clasificarse para el playoff de ascenso sin depender de los resultados de otros partidos. El presidente del Ceuta, Luay Hamido, estuvo anoche con Javier Navas en Club Deportivo, donde reclamó el apoyo de la afición para ganar ese partido ante el Cacereño. El dirigente se mostró convencido de que el Ceuta ganará y se meterá en el playoff. Creo que es verdad que deberíamos haberlo cerrado hace un mes, nuestra presencia en el playoff, pero también te digo que si a mí me dicen al empezar, oye, firma a jugártela en la última en casa contra el que sea, y yo, mil por mil, que lo hubiese firmado. Entonces estamos en la última, somos cuartos, son los otros los que dependen de que nosotros pinchemos, nosotros dependemos de nosotros mismos y, como tú has dicho, es el partido de la afición. Este es el partido que tiene que ganar la afición, que evidentemente los chavales lo van a dar todo, pero es la afición la que tiene que empujar y tiene que hacer que los futbolistas vayan en volanda. Y es un partido para ellos, para que disfruten y para que volvamos a soñar y para que pisemos otra vez un playoff, pero esta vez a primera Real Federación. Y en los playoff, pues, ya se sabe, puede pasar cualquier cosa. Este último mes nos dio la pájara, nos salieron las cosas como nosotros queríamos y, bueno, tenemos la suerte de que hemos llegado a la última jornada, dependiendo de nosotros, hubiese sido peor, podría haber sido peor. Pero, bueno, lo importante cuando empezamos era mantener la categoría de los dos equipos, lo hemos hecho y ahora, en la última jornada, estamos peleando por ir a Alicante, que podía ser que no peleásemos por nada. Vamos a jugar el domingo, creo que va a ser un gran día, creo que es de esos días en los que el Murube está calentito y está empujando y hay una atmósfera bonita y, ¿por qué no?, celebrarlo y poner la guinda a una temporada muy dura, muy difícil, con mucho trabajo, ir a Alicante. Y nosotros en un playoff somos peligrosos, ya sabes que los veo con esas ganas, los veo convencidos y creo que si el cacereño quiere sacar algo aquí va a tener que hacer las cosas muy, muy bien y va a correr mucho y aún así lo va a tener complicado. Murube siempre ha respondido el día de las grandes citas y cuando el equipo lo ha necesitado. Es verdad que es un público exigente, que este año creo que debería haber disfrutado un poco más, pero bueno, entiendo que se haya visto ahí arriba y la afición exija. Nosotros también lo hemos hecho, nosotros les hemos exigido mucho a los futbolistas, mucho a nivel interno, tanto a ellos como al cuerpo técnico. Muchísimo, los hemos apretado mucho y, bueno, ahí están. Y entiendo que la afición tenga esas ganas de jugar un playoff porque se ha visto ahí arriba. Pero creo que en algunos momentos se ha olvidado de disfrutar un poco y de lo difícil que es esto y de lo que ha costado llegar y creo que debería haber empujado un poquito más, sinceramente lo pienso. Quien también estuvo anoche como invitado en Club Deportivo fue el entrenador de la Unión África Ceutí, Tomás de Dios, para hacer balance de la temporada de los blanquinegros, que se han quedado fuera del playoff de ascenso. El salmantino reconoció sus errores durante el campeonato y aseguró que ya están trabajando de cara al próximo curso, para que esperan fichar a tres o cuatro jugadores que marquen la diferencia para volver a luchar por el playoff. De los ocho jugadores importantes, de las ocho primeras líneas que tenemos, pues solamente Anuar, Dani y Manu han sido capaces de jugar más de 30 jornadas. Los demás han estado entre seis y diez o once partidos sin poder jugar. O sea, cuando tú tienes primeras líneas que tienes ocho jugadores, primeras líneas mínimo, y tres de ellos solamente pueden jugar más de 30 partidos, pues lo notas muchísimo. Después la adaptación, la adaptación de los que han venido de fuera, de los extranjeros principalmente, pues ha sido irregular. Y después al final tenías seis, siete jugadores que prácticamente eran debutantes en la categoría. Entonces pienso que esos tres puntos son los importantes, son los que no nos han dado esos tres o esos cuatro puntos que necesitábamos para conseguir el objetivo. Desde la perspectiva de autocrítica y autoexigencia, está claro que el máximo responsable, yo en este caso diría que el único responsable de la situación soy yo. Es verdad que ha habido jugadores que han crecido, aunque no se ha visto en cancha ese crecimiento, pero es verdad que hay otros que sí que han crecido y se ha visto en cancha. La adaptación ha sido irregular. Si bien desde un principio dijimos que aquí los importantes eran los jugadores de Ceuta y eran la columna vertebral de los jugadores de Ceuta, este tipo de jugador, tanto ellos dos como Molero, como Barbero, como Teche, como Moncho, como Isma, venían para complementar, no venían para ser primeras líneas, sino para que fueran los jugadores adecuados para ir dando esos pasitos de pasar de segunda línea a primera línea. Y entonces, como hemos visto, después hemos visto la segunda división más dura, más difícil y más bonita de los últimos 20 años. La idea es mantener el 80% de la plantilla, cosa que no será fácil, y después que vengan los jugadores adecuados, más que jugadores determinantes, que sean los adecuados a nuestra forma de percibir el fútbol sala. Eso es lo que buscamos. Y si mantenemos el 80% de la plantilla y vienen los jugadores, los tres, máximo cuatro jugadores adecuados, nosotros daremos un salto de calidad. Principalmente lo que hemos hablado es con jugadores que nos marquen la diferencia. La Federación de Fútbol de Ceuta ha puesto en marcha el curso de especialista en entrenamiento de porteros nacional C para fútbol y fútbol sala con la participación de 32 alumnos. El curso cuenta con una duración de 60 horas y se desarrollará durante las próximas cinco semanas en la sede de la federativa. Lo primero que hemos tenido que hacer es formarnos los profesores. Hemos pasado por un periodo de formación con la Federación Española y la Escuela Nacional y hemos convocado el primer curso, que es el Nacional C de porteros de fútbol y fútbol sala. El fútbol ha evolucionado muchísimo. El portero ya se dice que es el primer atacante y el último defensor. Y de ahí la importancia de ser un puesto tan específico y que requiere una formación acorde a las necesidades de este puesto. Estamos cinco profesores específicos de fútbol y fútbol sala y siempre estamos aprendiendo. Hemos estado con videoconferencias directamente en La Roza y siempre intentando transmitirles los conocimientos que desde Madrid entrenadores y formadores nos van facilitando y transmitiendo. Hablamos ahora de Triatlón. Nuestra ciudad acogerá los días 8 y 9 del próximo mes de octubre la penúltima prueba de la Copa de Europa de esta disciplina deportiva. Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa de presentación del evento en la que han comparecido representantes del Gobierno local y de la Federación Española de Triatlón. Ceuta albergará entre los días 8 y 9 del próximo mes de octubre la penúltima fase de la Copa de Europa de Triatlón. Este martes tuvo lugar la rueda de prensa de presentación de la prueba deportiva. En ella comparecieron Lorena Miranda, consejera de Juventud y Deporte, José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón y Jorge García, director de competiciones del citado organismo. Se espera que hasta 140 deportistas de élite participen en el evento. Hidalgo ha hablado acerca de la idoneidad de la ciudad para llevar a cabo la prueba y ha expresado su voluntad de convertir a Ceuta en un lugar de referencia en lo que a Triatlón se refiere. Nosotros no tenemos un estadio, no lo hacemos en un pabellón, sino que nuestros pabellones y nuestros estadios son las propias ciudades. Y desde el minuto uno vimos que esta ciudad, por los espacios que vemos que podrían ser utilizados para el triatlón, la natación, el ciclismo y la carrera, podíamos enseñar la ciudad de una manera distinta a través del deporte, enseñar lo mejor que tiene esta ciudad. Esa fue una de las cuestiones que más nos importó y el compromiso que hemos visto desde el minuto uno de la ciudad con el deporte. Queremos hacer de Ceuta un referente europeo del triatlón, queremos hacer eso precisamente. El director de competiciones de la Federación, por su parte, ha defendido la necesidad de elaborar un plan deportivo que resulte atractivo tanto para participantes como para espectadores. Hay que diseñar un proyecto deportivo donde al final hay que encajarlo dentro del centro de la ciudad. Veo la Gran Vía al eje central, lo veo claro. Y si ya tenemos un eje central que es diferente, ya estamos construyendo algo diferente. Ahora hay que buscar, en la parte del ciclismo, hay que buscar el punto diferenciador, hay que buscar el punto donde marquemos la diferencia. Y estoy seguro que en Ceuta lo encontraremos. Yo aspiro a que nademos en la muralla real. En el foso, a ver si podemos hacerlo también. Me parece que sería una cosa súper singular el nadar por ahí. Antes de dar por concluida la comparecencia, Lorena Miranda ha querido agradecer a la Federación Nacional el hecho de que haya apostado por nuestra ciudad para llevar a cabo una prueba deportiva de tal magnitud como es la Copa de Europa de Triatlón. Para nosotros yo creo que es una satisfacción, un orgullo. Yo creo que toda la ciudad tiene que estar contenta de que esta prueba se pueda celebrar aquí. El propio presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, ha adelantado en la rueda de prensa de esta mañana que Ceuta también podría albergar el Campeonato del Mediterráneo de esta disciplina deportiva, cuya celebración está prevista para el próximo año 2023. La otra buena noticia es que en el congreso que tuvimos hace muy poco de los países del Mediterráneo, porque hay una confederación que engloba a los países del Mediterráneo, ya en su momento, porque teníamos el mandado del presidente, de explorar la posibilidad de albergar el Campeonato del Mediterráneo de Triatlón. Presentamos la propuesta, había otras dos candidaturas, una era Malta y la otra era Grecia. Y bueno, pues yo creo que pudimos convencer al Congreso del Mediterráneo de que hicieran una apuesta por esta ciudad para el año 23. Siguiendo con el Triatlón, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha recibido esta mañana en su despacho a ambos representantes de la Federación Española de Triatlón, los mencionados José Hidalgo y Jorge García, así como a José Antonio Carracao, máximo responsable de la territorial ceutí. En el encuentro, Vivas ha valorado la colaboración iniciada con el citado organismo deportivo, que permitirá que Ceuta se convierta en una de las sedes de la Copa de Europa durante el próximo mes de octubre. En la recepción también han participado Lorena Miranda, consejera de Juventud y Deporte, y Araceli García, gerente del Instituto Ceutí de Deportes. El plazo de inscripción para participar en la tercera carrera solidaria de PROI por la inclusión se ha ampliado hasta primera hora del jueves 12 de mayo. Las inscripciones registradas hasta el momento están cerca de las 600. La prueba, que se celebrará el domingo 29 de mayo con salida y llegada de las Murallas Reales, tiene una distancia de 11 kilómetros y se desarrolla en las modalidades de carrera o marcha, diversidad funcional y deporte libre, aunque esta última no entra en carrera. Es todo por hoy, les esperamos mañana a mediodía con más información deportiva. Buenas noches.